Bueno, nosotros hoy estuvimos exponiendo un presupuesto de 4.651 millones de pesos que representa aproximadamente un 20% más del presupuesto del año pasado y con obras fundamentales para la provincia de Misiones y en diferentes municipios, ¿no es cierto? Yo creo que hoy la provincia tiene una vasta longitud de caminos que hay que mantenerlos y que también hay que poner, hacer inversiones para seguir dotándole de posibilidades al productor misionero de tener buenos caminos, ¿no es cierto? ¿Cómo se viene trabajando en el programa 100 puentes? Se viene trabajando muy bien, hoy ya tenemos contratados obras en puentes aproximadamente en una cantidad de 160, así que es importante la cantidad de puentes que tenemos contratados y ya terminados también, creo que estamos prácticamente superando los 100 puentes ya terminados y seguramente con la finalización del mandato de nuestro gobernador vamos a llegar a los 200 puentes finalizados. ¿Están notando ajustes por parte del financiamiento de Nación en las obras que desarrolla Vialidad? Vienen con demoras los pagos que corresponden a la empresa contratista. Nosotros hoy tenemos sumado una deuda aproximada de 300 millones de pesos con las empresas que están trabajando con financiamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Cuáles obras? Y tenemos todavía la Ruta 8 que está finalizada, que se está debiendo, tenemos la Ruta 19, Ruta 17, Travesía Urbana de la Ciudad de Posada, tenemos el puente sobre el Arroyo Torto, o sea, son obras importantes para la provincia que vienen siendo demoradas con el financiamiento correspondiente. ¿Tienen certeza de qué podría pasar el año próximo con el financiamiento de Nación? Yo no tengo ninguna certeza, sí, sé que hay un compromiso muy fuerte de Nación con la provincia de Misiones para las obras viales, que esto también lo han transmitido al gobernador y bueno, esperemos que eso se pueda cumplir el año que viene. ¿Cuáles son las obras más importantes que viene desarrollando Vialidad? Las obras más importantes que tenemos en Vialidad hay de diferentes tipos, por cierto, obras, diríamos, urbanas y obras también en la zona del interior de la provincia. Hoy, para mí, la obra más importante y emblemática es el puente sobre el Arroyo Torto, que nos va a dar una conectividad muy importante en una zona también interesante de nuestra provincia, que hace un buen tiempo viene siendo inhabilitado el tránsito pesado en ese sector. La puesta en funcionamiento de este puente nuevo va a ser, diríamos, una tarea muy importante. ¿Para cuándo se tiene previsto? Consideramos que para los primeros meses del año que viene estaría finalizada la obra. ¿Y entre las obras a iniciarse, alguna importante? Las obras a iniciarse tenemos varias, principalmente próximas a licitarse, que eso también depende en alguna medida de financiamiento nacional y financiamiento externo. Así que eso seguramente sería una apuesta muy fuerte, tratar de que se puedan en el transcurso de este año llamar a licitación y a iniciarse seguramente los primeros meses del año. Y tenemos la ruta 8, que va de Campo Grande a Puerto León, que es la ruta 12, ruta 14. Tenemos también la repavimentación de la ruta 4, que va de la 103 hasta la ruta 14. Después también tenemos otras obras que en este momento no estoy recordando bien, que es también muy importante para la ciudad de Posada, la puesta en funcionamiento de la travesía urbana de la ciudad de Posada. ¿Qué proceso está la travesía urbana? La travesía urbana está en un tema de readecuación de tareas en función de nuevas directivas que ha venido observando la Dirección Nacional de Vialidad y que hemos cumplimentado todos los requerimientos de ello y estamos próximos, diríamos, a firmar la modificación correspondiente para la habilitación de la ejecución de las obras también que están previstas.